nuevo método para recuperar lo que es tu dispositivo por cuenta de google o bloqueo de pantalla en este vídeo tutorial te explicaremos paso a paso de cómo es recuperar tu dispositivo android 14 sin pc lo primero que vamos a hacer es darle el recorrido al dispositivo para que puedan ver que está totalmente bloqueado con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de gmail olvidada vamos a devolver lo que es hacia atrás donde está lo que son las políticas que vamos a devolver no le damos hacia adelante le damos a omitir y aquí va a cargar y nos llevaría lo que es a este apartado le damos aquí donde dice privacidad o política y aquí nos llevaría a este otro apartado vamos a la última opción seleccionamos nuevamente a la última opción seleccionamos está en azul y cargaría esta página luego vamos a seleccionar el perfil del centro seleccionamos ese perfil ahora seleccionamos en la letra roja directa del motorola y aquí vamos a seleccionar esto que aparece aquí vamos a seleccionarla para que nos dé la opción de compartir vamos a darle en compartir ahora subimos hacia arriba seleccionamos google listo le damos usar 50 usar 50 le damos en listo ahora aquí el dictado por vos que está abajo vamos a darle clic y vamos a decir abrir configuración y no te sale abrir configuración le damos en abrir ajuste vamos a a decirle abrir ajuste si no te dejan abrir ajuste le decimos abrir configuración y así cuando estemos aquí vamos a buscar aplicaciones vamos a buscar la opción de aplicaciones seleccionamos aplicaciones vamos a seleccionar aplicaciones uso de aplicación uso de batería perdón y luego en uso de batería vamos a buscar los servicios de google y le vamos a dar inhabilitar inhabilitamos los servicios de google nos devolvemos hacia atrás hacia atrás y ahora vamos a buscar accesibilidad buscamos menos de accesibilidad y ahora habilitamos el menú de accesibilidad y ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo vamos a reiniciar lo que cuando ya reinicie el dispositivo por completo vamos a poderlo configurar para poder acceder a él por eso es recomendable ver el vídeo tutorial hasta el final completo vamos a esperar que carga le damos aquí vamos a esperar unos segundos esperamos nos devolvemos hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás hacia atrás aquí ahora vamos a seleccionar el menú de accesibilidad seleccionamos el del centro ahora aquí en la lupita que aparece aquí vamos a buscar uso de batería escribimos uso y te va a salir las opciones y vamos a seleccionar la opción de uso de batería app seleccionamos esa ahora le damos aquí donde dice uso de batería de las aplicaciones ahora buscamos los servicios de google vamos a habilitar esa aplicación la habilitamos nos devolvemos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás y ahora le vamos a dar aquí dice usar 50 pero antes de hacer esto retirar la cinta si tienen alguna cinta retírenla no tener cinta introducida en el dispositivo y así vas a poder recuperar lo que es tu dispositivo ahora lo que tocaría es configurar lo le damos en omitir esperamos unos segundos que decimos que no le damos aquí en omitir nuevamente y así de fácil y sencillo hemos recuperado nuestros dispositivos que funciona nuestro vídeo suscríbete activa la campanita dale like compártelo y deja un comentario